Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a trabajar ejercicios sobre interés simple tenemos un vídeo donde resolvemos ejercicios de cómo encontrar el interés en este vídeo vamos a encontrar el capital partiendo de que tenemos el resto de información también vamos a resolver ejercicios encontrando la tasa de interés y encontrando el tiempo antes de entrar a los ejercicios es importante saber qué ecuación utilizar para el capital para la tasa de interés y para el tiempo en este caso vamos a despejar y vamos a generar las tres ecuaciones que nos van a servir si necesitamos el capital vemos que la tasa de interés y el tiempo están multiplicando al capital por lo que al despejarla estas dos variables pasan a dividir entonces me queda que el capital es igual al interés dividido la tasa de interés por el tiempo luego si yo necesito encontrar la tasa de interés veo que el tiempo y el capital están multiplicándola por lo que pasa lo mismo que en el caso anterior estas dos variables pasan a dividir al interés entonces la tasa de interés es igual al interés dividido el capital por el tiempo y por último si necesitamos el tiempo como vimos en los casos anteriores el capital y la tasa de interés están multiplicando la tasa de interés y de esta forma ya tengo mis tres ecuaciones ahora vamos a resolver ejercicios con estas tres ecuaciones estas ecuaciones las van a encontrar en la parte superior del vídeo cuando estemos resolviendo un ejercicio que requiera utilizar cada una de ellas el primer ejercicio nos dice calcular qué capital será necesario imponer al 2% mensual durante ocho meses para obtener un interés de 216 dólares entonces lo importante es tener los datos me están diciendo que el interés es de 216 dólares eso es lo que genera de interés luego sobre el capital me están preguntando sobre el capital ya que no tengo ese dato la tasa de interés es del 2% que convertido en decimal es igual a 0.02 y el tiempo que me están dando es de 8 meses veamos que la tasa de interés que es mensual y el tiempo también es mensual entonces podemos trabajar es importante que la tasa de interés y el tiempo estén en la misma unidad de medida entonces si lo que necesitamos encontrar es el capital el capital es igual a interés que el interés es de 216 dividido la tasa de interés que es 0.2 0.02 perdón por el tiempo que es 8 cuando nosotros hacemos esta operación que fácilmente lo hacemos en una calculadora tenemos como resultado 1.350 quiere decir que el capital necesario para que me genere 216 de interés al 2% mensual durante ocho meses es de 1.350 veamos ahora este segundo ejemplo a qué tasa de interés estuvo colocado un capital de 4.000 dólares para que en 6 meses produjera un interés de 360 dólares lo primero que debemos de hacer es colocar nuestros datos sabemos que lo que nos están pidiendo es la tasa de interés entonces es lo que debemos de averiguar en el problema nos están dando que el capital es de 4.000 además nos dicen que el interés que produjo es de 360 dólares y que el tiempo que estuvo invertido es de 6 meses con estos datos ya podemos encontrar la tasa de interés entonces la tasa de interés es igual a el interés que se generó 360 dividido el capital que el capital es de 4.000 por el tiempo en este caso es 6 entonces el interés es igual a si hacemos la división en una calculadora tenemos como resultado 0.015 y esto convertido en porcentajes es igual a y igual a 1.5% quiere decir que nuestra respuesta deberá ser 1.5% recordemos que para pasar el decimal a porcentaje lo único que debemos de hacer es correr el punto hacia la derecha dos unidades en este caso nos queda 1.5 y podemos agregar el signo de porcentaje por último tenemos el siguiente ejercicio nos dice durante qué tiempo será necesario colocar la cantidad de 5.000 dólares para que el 20% anual produzca 2.500 de interés volvemos a los datos y nos damos cuenta que lo que me están pidiendo acá es el tiempo luego podemos darnos cuenta que el interés que debería generar es de 2.500 que el capital que se tiene es de 5.000 y que la tasa de interés es del 20% o en forma decimal del 0.2 teniendo ya los datos vamos a conseguir el tiempo recordemos que el tiempo es igual al interés que en este caso es 2.500 dólares dividido el capital que el capital es 5.200 por la tasa de interés que es 0.2 a la hora de hacer esta operación nos da como resultado 2.5 como la tasa de interés es de forma anual quiere decir que mi tiempo me termina dando en años y como es en años yo puedo dejar la respuesta como 2.5 años o podría decir también 30 meses cualquiera de las dos respuestas estaría correcta recordemos que un año tiene 12 meses por lo tanto dos años son 24 meses más la mitad de un año que son 6 meses 24 más 6 tengo 30 meses entonces para la respuesta de este ejercicio podemos utilizar 2.5 años o 30 meses si este vídeo te ha sido de utilidad te invito a suscribirte y dejar tus dudas en los comentarios ¡Gracias!